En este vídeo estreno una esponja de maquillaje que me ha salido genial de precio y que ya veréis que resultado más bueno. Esta esponja venía en este envase fabricado aquí en España, en Huelva, concretamente. Es de Suavipiel Cosmetics. Tenía una abertura por la parte de arriba y después este típico cierre de zip. Con esta forma tan práctica y con un color rosado, pues buenísimo. Bueno, esta es la pequeñina. Al tacto es bastante suave. La terminación en punta, pues supongo que me facilitará el trabajo en zonas como por aquí debajo. Es la primera que tengo de este estilo. Aquí la llaman una beauty sponge, pero realmente la mayoría las conocemos como una blender porque realmente lo que hace es ayudarte a difuminar y a suavizar la base de maquillaje. Estas se utilizan para bases fluidas, líquidas o cremosas. Para su cuidado, os voy a poner un enlace a un vídeo de una chica que lo explica perfectamente y que utilizando jabón de taco, ese típico jabón que aquí conocemos como el jabón lagarto, le quita en profundidad lo que es el maquillaje porque al ser una esponja realmente absorbe la base de maquillaje y muchas veces, aunque las limpiemos, hay gente que he visto en vídeos que nos avisa que por mucho que la limpies, pues al final queda un poco teñida de los productos que utilices, ya sea corrector o base de maquillaje. Pero esta chica asegura, yo tengo que hacer la prueba y así os lo diré, que con jabón de taco, mejor que con los desengrasantes, mejor que con los geles, mejor que con los jabones para lavar la cara, para que veáis el resultado, repito, os dejaré el enlace. Y ahora vamos a ver pues cómo funciona, porque yo no me he aplicado nunca base con esto. Este es el tamaño, que lo voy a dejar aquí un ratito para que lo veáis, este es el tamaño original de la esponjita, que es bastante grande, la verdad, está bien. Antes de utilizarlas, es bueno que las humectemos, que les pongamos un poquito de agua y que las estrujemos así, apretándolas, simplemente así dejando caer el agua, sin clavarle las uñitas ni nada, para evitar que se rompan, con cuidado, no retorcerlas, simplemente estrujar la esponja. Esto aumentará su tamaño, será como un par de veces más grande. La dejamos secar un poquito y entonces es cuando nos aplicaremos la base. ¿Por qué se hace esto? Porque al tener agua, absorbe menos base, con lo cual te queda más en el rostro y evitamos derrochar producto. Le voy a dar un bañito y os voy a dejar la diferencia, para que la veáis en pantalla, del tamaño que tiene ahora, con el tamaño que tendrá después. Bueno, mirad qué gordota. Está un poquito más hinchada. Os voy a enseñar lo que me ha pasado la primera vez que la he mojado, que cuando la he estrujado, lo que me ha sucedido es que ha salido espuma. A ver si se ve aquí. Esa espumita, ¿veis? Son burbujas de agua. ¿Cómo voy a aplicarme la base? De la misma manera que hago con brocha, ya sea mofeta, otro tipo de esponja. Suelo añadirme producto en el reverso de la mano, y de ahí voy tomando poquito a poco, con toquecillos, porque este tipo de esponjitas hay que aplicarlas con toques, no arrastrando el producto. Voy a seguir con la Last and Finish de Rimmel, que me va muy bien. Lo voy a hacer como siempre, como os decía, siempre desde el centro, desde el interior, zona T, pues arriba del labio y en el mentón, hacia el exterior. Tomando un poquito de producto, aquí se nos queda en la esponja, y ahí voy, voy a estrenarme a ver qué tal. La sensación es de que es muy jugosa, de que es muy suave. Por lo que he visto en un vídeo de otras personas, y por lo que dicen, que queda un acabado muy natural, y que queda muy bien si hacéis esos temillas de contorno y demás. Y ahora voy a empezar a darle toquecillos. Este brillo que se ve es normal, porque la esponja no deja de tener agua, y ahora con esta parte de aquí voy a trabajarme la zona de la ojerita y el ojo. De nuevo tomo un poquito de producto, a ver si es tan cómodo, como dicen. O se difumina también. Veis que estoy dando toquecillos rápidos, pero todos, a ver, no es porque sea una técnica mía, yo creo que es algo instintivo, que la gente que nos vamos maquillando, vamos aprendiendo a maquillarnos, lo hacemos así. Uy, la verdad, es que queda una base de maquillaje muy, muy bonita. Ya os digo, este brillo que veis así en algunas zonas irá desapareciendo, porque el agua también la va absorbiendo la piel, y entonces nos desaparece. No está muy manchadita, porque no me he echado mucho producto. Y ahora voy a probar directamente con el jabón tipo lagarto, o el jabón de taco, porque siempre lo tengo en casa, es un recurso básico para limpiar ciertas cosas. Si no lo tenéis en casa, yo os lo recomiendo. El jabón de taco es un básico, y a ver si sale realmente la suciedad, tal y como decían en el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Made in Spain Este es el fabricante de Huelva La bolsita E importante que no tiene látex, es hipoalergénica porque hay gente que es alérgica al látex, no provoca irritaciones en la piel, o sea que genial. Veis, suavipielcosmetics, su web es suavipiel.com o sea, www.suavipiel.com Así que voy a entrar y voy a investigar. Los primeros en sacarlo en el mercado, creo que eran la marca Beauty Blender, que le llamaron así, no es que esto se llame Beauty Blender, sino que ellos fueron los primeros en sacarlo, carísima, hay diferentes tipos, colores, las hay incluso biseladas, carísimas. Sephora también las tiene, Real Techniques, también lo he visto, otras youtubers, pero esta ya os digo que son 3 euros y a mí me gusta. Bueno, después de quitar bien toda la espumita del jabón, porque la tenéis que ir estrujando, ya visteis, no sé si se vio muy bien en el vídeo, espero que sí, tenéis que irla estrujando hasta que las burbujitas que salgan sean realmente solo de agua, burbuja de agua, y una vez que quitéis los restos de jabón, os puede quedar así. Mirad, yo donde me lo he aplicado, es aquí y aquí debajo. Sí que es cierto que queda, o yo lo veo, no sé si se aprecia en el vídeo, queda un surco más oscuro. Ha perdido un poco de color al darle con el jabón en alguno de los movimientos para estrujarla, salía un ligero tinte rosa, pero tampoco me preocupa, y ha quedado bastante limpia. Así que si alguna que lo estáis utilizando os queda surco de color maquillaje, aquí ya veis que como mucho puede quedar algo más oscura en alguna zona, pero no se ve el maquillaje. Y bueno, realmente estoy muy contenta con los resultados. La base ya se ha asentado, me queda creo que bastante natural tipo de esponjitas, la verdad es que merecen la pena. Y ya os digo, muy baratita, disponible, supongo que en su página web, lo investigaré y os lo pondré, y también en supermercados Carrefour. Nosotros aquí lo leemos un poco como se escribe, centros Carrefour, no le decimos, decimos más bien una especie de mix, decimos Carrefour, realmente es Carrefour, pero bueno, aquí se lee así, no sé, que bueno, que lo podéis encontrar ahí, que es lo importante, no como se dice, si Carrefour, Carrefour o Carrefour. Ay, tres euritos nomás. Y cumple mis expectativas, y espero que si la probáis también las vuestras, os animo a que la probéis, y que me digáis qué tal os parece, sobre todo si ya habéis utilizado las de top gama, y a ver qué os parece esta chiquitina, low cost, y nada, que no me enrollo más, y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso muy grande y gracias por estar ahí. Suscribíos y pulgar arriba si os ha gustado este tipo de vídeos, porque así me animo a continuar grabando vídeos y no me enrollo más. Venga, adiós. ¿Te ha gustado? Like y deja un comentario. Podéis seguirme en mis redes sociales. No os olvidéis de suscribiros para no perderos ningún vídeo. Adiós.